¿Cómo anda la banda viajera? Comenzamos la aventura por Italia y vamos a dedicarle 7 días a la ciudad de Terna y 21 días a la península itálica, desde Roma hasta Venecia. El día de ayer llegamos al aeropuerto de Fiumicino y nos vinimos hasta el centro de la ciudad en un bus que nos dejó en la estación de Termini. Salió 8 euros más o menos por persona y tengan en cuenta que también se puede venir en tren pero la tarifa es un poco más elevada. En esta ocasión nos estamos hospedando en el Art in Accommodation. El hostel es simple. En nuestro caso alquilamos una habitación privada pero los baños son compartidos. Vos llegás y es un pasillo con varias habitaciones y nos salió 42 euros la noche. Sí, tal cual. Los pretenciosos de lujo quizá este no sea el lugar indicado para ustedes pero para quienes vienen a recorrer la ciudad y solamente se dedican a eso es un lugar bastante bueno ya que tiene una ubicación muy muy privilegiada a tan solo unas cuadras de lo que es la antigua Roma y acá unos pasitos se encuentra aparte de Termini el parque de Víctor Emanuel II que es muy bonito. Así que bueno, con todo esto dicho iniciamos el recorrido por la ciudad de Terna. Comenzamos la aventura desde la Colina del Opio. Acá justamente venimos pasando por los vestigios de las Termas de Trajano y hoy vamos a visitar el palacio más grande y más opulento de lo que fue el Imperio Romano. Este palacio fue construido por un emperador bastante controversial nada más y nada menos que Nerón. Incluso a razón de todo lo que vamos a ver hoy se dio la primer persecución cristiana del Imperio. Tal cual, sí, en la cual se dice que morirían los apóstoles San Pablo y San Pedro. A lo largo de la historia hubieron varios incendios en lo que fue la capital del Imperio Romano pero habría uno, el del año 64, que sería el más devastador conocido como el Gran Incendio. Se dice que este incendio se inició en una tienda cerca del Circo Máximo donde el fuego tomaría la madera de las gradas y como en ese día había viento contribuiría a la propagación del fuego a lo largo de la ciudad. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces, la ciudad de Roma muchos edificios estaban construidos con madera y sus calles eran bastante angostas los que promovía a la propagación del fuego. Se dice que muchas personas fallecieron quemadas y otras tantas aplastadas y que el fuego duraría nueve días. Viendo que el fuego no cesaba el emperador Nerón, quien en ese momento se encontraba fuera de la ciudad vuelve a Roma. Se dice que cuando el fuego fue cesando Nerón decide abrir las puertas de su palacio para poder auxiliar a la población. Es de aquí que nace una imagen que incluso se ha visto en películas la cual es de Nerón tocando un arpa mirando el fuego, viendo a Roma arder aunque esto sería solo una leyenda. Y es aquí donde comienza la parte conflictiva de la historia la parte controversial ya que sobre terreno arrasado sobre lo que las cenizas dejaron Nerón decide construir el palacio más grande de la historia del imperio romano el Domus Aurea. Ante la construcción de este monumental palacio era inevitable que todas las miradas estuviesen puestas sobre el emperador diciendo que él fue el causante que se iniciara el incendio o que no haya hecho nada por detenerlo. Para defenderse Nerón encuentra el chivo expiatorio en los cristianos alegando que ellos no hicieron nada para detener las llamas ya que se estaban quemando ídolos de los dioses romanos sería entonces que se comenzaría con la primer persecución cristiana en el imperio romano terminando con la vida de San Pablo y de San Pedro. Ya estamos llegando al Domus Aurea que se encuentra acá en la misma colina del opio y la entrada está a 24 euros por persona y es clave sacarla por internet. Tengan en cuenta que las visitas guiadas en español son viernes, sábado y domingo y después en inglés se reparten en la semana. Tal cual. Les vamos a dejar por acá la página por si quieren ir a visitarlo. Ahora sí, bienvenidos al palacio más grande del imperio romano bienvenidos al Domus Aurea. Domus Aurea En latín significa casa de oro nombre que les fue dado por la luminosidad y la opulencia en la decoración desde pinturas mármoles de distintos colores hasta revestimiento de oro y piedras preciosas aumentando la reflectancia de las paredes creando un ambiente dorado. La Domus Aurea fue construida en tan solo cuatro años El complejo palaciego se ubicaba principalmente en la colina palatina y la colina del opio constituido por una serie de edificios separados por jardines viñedos y hasta un lago artificial lugar donde hoy se encuentra el coliseo junto al lago se encontraba un vestíbulo con la colosal estatua de Nerón que le daría el apodo al anfiteatro Flavio Se estima que la Domus Aurea poseía alrededor de 300 habitaciones al día de hoy se pueden visitar las de la colina del opio área destinada a fiestas y banquetes Una de las salas más espectaculares es la sala octogonal Los emperadores posteriores quisieron borrar cualquier registro de Nerón y su palacio Las salas fueron despojadas de su esplendor y belleza y los materiales fueron reutilizados en otras construcciones Sobre él se construyó el templo de Venus el coliseo y hasta Trajano decidió llenarlo de tierra y construir y construir sus termas sobre él La verdad que el Domus Aurea está impresionante interminable Es enorme Tengan cuidado de no perderse porque si se quedan sin la guía fueron Lo que debe haber sido este lugar en la época en todas las decoraciones si bien se lo ve todo oscuro estaba todo iluminado en ese entonces Tiene una parte fresco que se aprecian los colores todo Imagínense que fue una inspiración para grandes artistas de la historia que después replicaron su trabajo en otros lugares así que esto más que solo un vestigio un lugar de inspiración para muchas personas de la historia Las salas del palacio se encontraban bajo tierra permaneciendo ocultas hasta el siglo XV cuando accidentalmente una persona cae por un agujero a una de ellas Con el tiempo artistas apasionados por las antigüedades como Pintoruccio Giulio Romano y hasta Rafael visitaron estas grutas iluminándolas con antorchas para poder apreciar y analizar los frescos del palacio Tal es así que al siglo siguiente nacería el arte grotesco con su nombre proveniente de estas mismas grutas siendo una fuente de inspiración de artistas que llevaría incluso a Rafael a pintar una de sus mejores obras las estancias de Rafael nada más ni nada menos que en el Vaticano Así que bueno con estas vistas del coliseo nos despedimos por el día de hoy esperemos que les haya gustado Si les gustó el video no se olviden de regalarnos un like y los invitamos a que se suscriban al canal Hasta la próxima aventura Gracias por ver el video